Bueno Rubén, felicitaciones, reelecto como presidente por un periodo más del Consejo de Médicos, lo que demuestra que todo el trabajo que vienen haciendo se ha plasmado en la aceptación de los profesionales de tus colegas. Bueno, creo que la elección ha sido en base a un trabajo bastante arduo, pero no ha sido solo mío, sino de todos los integrantes del Consejo, de los cuales estoy realmente muy agradecido porque ninguno le ha escatimado esfuerzo, ni inteligencia, ni capacidad. Ha sido tres años que he trabajado muy cómodo, muy bien, y espero que en el futuro mejoremos todavía. Tenemos muchas ambiciones, muchos planes, siempre dirigido al matriculado y también a la sociedad, de la cual somos un poco defensores, digamos. Queremos que los matriculados se sientan parte de esta casa, que tengan la capacidad y la oportunidad de recertificar, de certificar, tanto los del pueblito más chico como los que están en la capital. Esa es nuestra intención y a la comunidad, les repito, queremos llevarles la tranquilidad de darle instrucciones para que puedan atender sus propias emergencias, tener un servicio de prehospitalario que realmente en eso que llamamos la hora de oro sea fundamental para la gente y tener un wax on room con un emergentólogo antes de que el paciente llegue a la terapia o a la internación. En eso estamos trabajando muy fuertemente y es uno de los tantos proyectos. Hay muchos más que algún día los vamos a explicitar. Y lo vamos a develar todo el 2016. Por ahora, nuevamente, mis felicitaciones. Estamos a momentos de festejar el día de ustedes, el día de los profesionales, y además con la entrega de estos premios Remo Bergoglio, que son más que importantes, que también hablan de la apertura del Consejo de Médicos. Así que mis felicitaciones nuevamente. Bueno, correctamente. Muchas gracias por la felicitación y por haberme permitido explayarme.